Vamos a irnos a las calles de Córdoba porque presta atención, la historia que te va a contar Sergio Antoniassi es conmovedora. Bien, vamos a tomar contacto nuevamente con nuestro compañero Sergio Antoniassi. Sergio, estamos con vos. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Estamos ubicados en el Hospital de Niños de nuestra ciudad, aquí sobre Bajada Pucará, en la zona sur. Aquí está internado desde hace un tiempo ya Justin. Justin que es un niño muy pequeño y que hace unos meses comenzó un desmejoramiento en su estado de salud para arribar a un diagnóstico de una enfermedad que lo tiene complicado. Y nosotros estamos aquí para tratar de brindar alguna ayuda, además de la contención que está teniendo esta mamá, que se llama Yanina, en el Hospital de Niños aquí en la ciudad de Córdoba. Ellos no son de aquí, así que desde hace un tiempo ella está aquí viviendo este padecimiento, acompañando a su hijo Justin. Yanina, buen día. Buen día, bien, bien. Bueno, estás preocupada porque apareció en Justin que tiene cuántos añitos? Ocho añitos tiene. Bien, y le apareció un síntoma, ¿cómo comenzó esta enfermedad? Síntomas a los cinco años, él era un nene normal, era un nene feliz, un nene hermoso, y a los cinco años apareció con síntomas de... Le veía síntomas raros, que se me caía, como síntomas de autismo, nenes de autismo así, gritos, se me ahogaba, le enseñaba a andar en bici y no me aprendía. Decidí llevarlo a algunos médicos de Pilar para ver qué es lo que era, pensando que eran problemas del piecito. Y no, me decían, no, cómprale unas plantillas ortopédicas, cómprale zapatillas ortopédicas, probé con eso, no. Me decían lo mismo, venían otras complicaciones. No, esto no es normal, digo yo, así que... ¿Y cuándo te diagnosticaron la enfermedad? ¿Cómo se llama? Para todo esto, la eucodistrofia metacromática. Para todo esto, yo decidí traerlo acá al hospital de niños y empezar un seguimiento con él. Y así estuve casi un año y medio con él en tratamientos, estudios, todo, hasta que me diagnosticaron esta enfermedad. ¿Es una enfermedad degenerativa? Degenerativa y que no, muy pocos niños la padecen y estando acá en Córdoba, mira que hablando con mucha gente, muy pocos la han padecido. La padecen más en otros países, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, así que... ¿Y cómo es la enfermedad hoy? ¿Cuál es el estado hoy de Justin? El estado de él está bien, está bien, pero él su motricidad no camina. Me fue perdiendo todo lo que es en su cuerpito, él habla. Yo el día a día fui viviendo esto de perder, de ver a tu hijo crecer, el que todo mamá, todo papá espera y que de un día para el otro lo ves desvanecer en vez de crecer. Así que hasta ahora yo te puedo decir que él no habla, lo tengo en silla postural, no tiene motricidad en su cuerpito. Lo estoy alimentando solamente con líquido, que es leche, una leche fortificada. ¿Y cuál es el diagnóstico a futuro? ¿Hay un tratamiento? ¿Qué se puede hacer? Hay mucho tratamiento en sentido de muchas terapias y mucha atención médica. Tengo que estar con él, con mi médico continuamente porque eso va perdiendo movilidad y yo no sé qué va a pasar. Ahora me le pasó esto que le hice una tracotomía y bueno, estoy con esto. ¿Por qué? Porque perdió funcionamiento de su fuerza en su parte respiratoria. En algún momento ustedes se van a ir de este hospital. ¿Qué necesita Janina? Necesito el aspirador, respirador, que de hecho lo hace de enero que estamos acá esperando en Pablo Pizón, en el ministerio, que los manden. O sea, no me están mandando nada. Yo necesito esos aparatos ya para irme a mi casa y ya poder darle la mejor calidad de vida que él necesita, que él tiene que tener su respirador, su aspirador, su bambú, su oxígeno para yo poder atenderlo al 100%. Y todavía estoy esperando y hace de enero que estoy y no tengo noticias de nada. No solamente yo, hay muchas mamás que estamos esperando y no hay nada ya. ¿Y qué te dice en el ministerio? No me atienden el teléfono. Bueno, voy y me dice, ya te vamos a llamar mamá o espera que todavía, que por el paro, que por la luz, que porque ponen muchas excusas, nada. Así que yo no entiendo por qué demora tanto. Y hace de enero y yo corro riesgo que en mi yuctín se pueda agarrar otro virus acá, ¿me entiendes? Claro, es mejor llevarlo a casa. Sí, es lo mejor, llevarlo a mi casa y tenerlo ahí. Gracias. Nada. Que tengan buen día. Esta es la imagen de Janina. Ella es una mamá desesperada, desesperada por Justin, su hijo que tiene 8 años y que tiene una enfermedad degenerativa. Lo mejor hoy es poder llevarlo a su domicilio. Todos podemos ayudar, haciendo fuerza desde aquí, rezando incluso, pero también aportándole a Janina, que la pueden ver aquí en el hospital de niños donde ella está acompañando a su hijo, para que Justin pueda volver a casa y seguir allí su tratamiento con la esperanza de poder curarse. Atentas las autoridades del Ministerio de la Provincia de Salud, de Desarrollo Social. Seguramente van a poder colaborar con Janina, esta mamá desesperada por la salud de Justin. Volvemos con ustedes. Gracias. Gracias.